Fabián Cubero, Mica Biciconte, ¡bravó! Bienvenidos. Qué bien están los extras. Se va a picar, sí, sí. Tenemos reidores, que no se ríen a nadie. Sí, que pagan bien, pero nadie se ríe. Equipo completo. Y tenemos extras. ¿Cómo estás, Mica? Encantado de conocerte. Igualmente. Nos acabamos de conocer. Sí, nos acabamos de conocer. Pasa el tiempo. Sí, sí. Pasa el tiempo, uno se olvida hasta grande. Y van pasando cosas también. Y van pasando cosas. Andás a ver a cuál Mica entrevisté hace 10, 12 años. No era mamá, por empezar. No era mamá y era otra Mica. Y eso ya es otra cosa. O sea, una faceta más tranquila. Una Mica a la salida de combate. ¿Qué Mica era, en tu mirada? Demasiado sincera. Una Mica muy sincera, sin medir las consecuencias. Se fue curtiendo la piel más dura y aprendió a hablar menos. Claro, fue entendiendo un poco de qué se trataba el medio. Claro, cuando abrís una puerta, después queda abierta y por esa puerta entran. Tenés un montón de ventanas. Tremendo, sí. ¿Y ahora? Y ahora estoy en una faceta, no te voy a decir tranquila, porque estaría mintiendo. Tranquila no, nada. No, pero un poco más pensativa. Y en cambio, Fabi, vos sos el mismo de siempre, obviamente ser jugador y dejar de serlo. Sí. Eso es un cambio. Pero me parece que tu manera de ser, yo para mí sos siempre igual. Sí, tal cual, sí. No cambié nunca. La verdad es siempre igual. Pero para dentro de la cancha es con el tiempo. Porque vos, yo te tengo con mucha garra, que juegas muy bien, sos un emblema de Vélez, pero también con el tiempo uno se va poniendo, a menos que seas Pablo Pérez, te vas poniendo más tranquilo, viste, como la pierna menos fuerte. Sí, no sé. Por ahí te da menos el físico. En tu caso, no, no, no. La realidad es que yo soy una persona dentro de la cancha y otra persona afuera. Nada que ver. No, da miedo, porque no entendés. Se transforma. Cuando lo viste jugar primera vez, porque por ahí lo conociste sin haberlo visto jugar. Sí, lo conocí sin haberlo, sí, igual medio ya retirado. Yo lo agarré ya retirándose. O sea, tampoco que lo vi. Sos una ex botinera, o sea, ni siquiera botinera. Sí, no, ni siquiera entré. No, ya estaba retirada. Yo fui a la despedida, yo estuve la parte triste. ¿La despedida fue triste? La despedida fue triste, para él. Muy emotiva, sí. Y te remueve muchas cosas. 23 años de carrera, 21 años en el club. Pero escuchame, cuando empezás a jugar al fútbol, o incluso cuando ya tenés 15 o 20 años de carrera, ¿no te imaginás que vas a tener un partido de despedida? Sí, 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 lo pensaba, lo imaginás todo, pero bueno, el momento es... Pero partidos de despedida tienen muy poquitos. Sí. No es que todos se les hace un partido de despedida. Y el último había sido Chilaber. Chilaber había sido el último en el año 2004, creo que fue, que yo estuve en la despedida de Chila, y después de ahí no se hizo más. En Vélez son esos dos. En River hubo cuatro, cinco, no sé, en Bocu hubo cuatro. Sí. En Pataglia, no sé. Independiente, Bocini, ponele. Por eso son contados, ahora no sé si el Kun, ponele, o alguien así, tiene que ser. Y vos, Mica, sabías, obviamente, porque ya eras pareja, pero tenías noción de lo que era para el hincha de Vélez antes de la despedida, porque la despedida tiene que haber sido una cosa como, ah, lo quieren muchísimo, de verdad, mucha gente. No, yo siempre se lo digo, obviamente, yo no entiendo mucho de fútbol y aprendí un poquito, tampoco que tanto, porque cuando viene el partido, la verdad, no estoy al lado haciendo el aguante. Y mejor, porque los comentarios que mete no pega una. No, 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 no comento, no, no comento, porque no sé. Está bueno que pregunta. No es de la que acota de... Un día, nosotros tuvieron un comentario y me hundieron y dije, bueno, pregunta. No, a una volvés seguramente y dije, no, pero no comento lo que no sé. ¿Pero los comentarios son atinados o pregunta por qué la pelota no es cuadrada? No, pregunta, pregunta. Lo que no termino de entender nunca es como cuándo es offside. El offside es algo que es una regla bastante complicada para el que no ve el fútbol. No es tan importante, no es tan importante. Para eso está toda la gente trabajando en la cancha. Discutiendo ahí por un offside. Aparte, voy con el bar, que no jodan, ya tienen todo. Esa respuesta. Ya está, resolvamos. Entendés el offside, hoy con el bar no se falla. Ya está, no, para qué nos vamos a pelear, ya está. Hoy cobrás lo que querés, total, después se arregla con el bar. Pero este es grosso. ¿Él? ¿Te sorprendió? Bueno, eso, volviendo a la pregunta. Sabía que era querido, pero cuando vos ves la gente ahí decís, ah, sos muy querido, ¿entendés? Y a veces uno no se valora por él, lo hablo. Cuando toma conciencia decís, che, sos un pibe que marcó una historia, que fue muchos años, como que él se tiene que querer un poco más en ese sentido. Porque es muy querido el club, estuvo muchos años, jugó toda la vida, entonces es toda su carrera, básicamente. Lo que pasa es que él lo sabe, pero el jugador siempre pensás en grupo, en equipo, en eso, entonces no sabés que sos querido. Y el deporte, el fútbol, de eso se trata, ¿no? Si bien el jugador que más presencia tenía vistiendo la camiseta de Vélez era Pedro Larraqui, que tenía 456 partidos. Incluso la anécdota siempre, yo entrando en calor, ahí mientras entrenábamos pasaba Pedro por afuera y yo iba, no sé, 360. Me faltaban 140 partidos para pasarlo a Pedro. Y yo lo miraba a Pedro, le hacía serias yo, ¿viste? Si en partidos son tres campeonatos. Claro, no, no era mucho, ¿viste? Bueno, y aparte esa época, bueno, jugábamos Copa Libertadores, estaba, te acordás, la Mercosur, la Supercopa. Bueno, había muchas copas en la Copa Argentina, entonces sumaba muchos partidos y jugabas todos. Bueno, hasta que en un momento le pasé el récord y vino, me dio un abrazo, Pedro, un genio. Se puso contento. Se puso contento y, bueno, hoy en día terminé siendo el jugador con máxima presencia en el club, con 633 partidos. Pero bueno, el tema que fueron 21 años. Para mí el 25% te lo tenés que haber olvidado. No, me preguntan, che, ¿te acordás tal partido? No, ni idea, no sé, ni idea. Claro, se me mezclan todo. Se me mezclan todo. Y tal con Mandillú, no sé. Sí, no, no, y aparte te empiezo a nombrar los técnicos, debes tener el récord de técnico en mi carrera también. Y de expulsiones. Y de expulsiones, sí, sí, pará. Uno de los más expulsados en Vélez. No, no, en la historia del fútbol soy el más expulsado. Yo quiero un premio, no, en serio. A ver si dejan de aplaudir y me traen un regalo. Es mucho. No, de la historia, vos googleas. Él le dice positivamente. No sé si es tan positivo. No, es negativo. No, pero es un título. Es título negativo, pero es un título. Y se disfruta. Y los títulos se disfrutan. Obviamente. Las patadas se disfrutan. ¿Alguna patada? No, no, no. Algunas sí, me vas a decir que no. Algunas que le he tenido bronca, por ahí sí. Por ahí sí. No, sí, porque yo, mirá, he visto tele con él y me acuerdo, no voy a decir porque tampoco me acuerdo el nombre, claro. No, no, no tiene nombre. Había un jugador que me dice, ¿ves esa cicatriz que se le veía? Se la hice yo. Como contento, ¿entendés? Orgulloso es mi autónomo. Yo me he llevado la mía también, ¿eh? O sea, yo tengo corte de la cabeza, tengo punto de la mano, una pata, todo. No, pero corten la cabeza, saltan a cabecear y se golpean. Sí, sí, sí. Pero eludís a dos y te dan una patada, ¿no te pasó? Sí, ¿cómo? Eludir a dos jugadores y que te bajen con una patada. Esa situación la vi al revés muchas veces, muchas veces. En el fútbol hay reglas de los antiguos técnicos, digo los antiguos técnicos, no sé, Falcioni, Russo, Bausa, no sé, Piazza, Bianchi. Sí, vacile. El delantero que han metido dos, el tercero lo tiene que bajar. Punto, se terminó la jugada, ¿entendés? Sí. Cortás y arrancás de vuelta a jugar. Son reglas del fútbol, ¿viste? Y el mundo del fútbol también es como muy duro con los que no son el habilidoso del equipo y los trata de burros a todos. Ah, sí, sí. Si es la primera, sos un crack. Claro, y bueno, pero... El chiquito capaz juega de 10 o de 9 o no sé. No, 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 yo siempre juega de mitad de cancha para atrás, de 5, sí. Pero la realidad es que en un equipo vos necesitás de todos, vos necesitás de todos. Al Cuti Romero. Andá, al Cuti Romero te parte al medio, Nico también te parte al medio. Pero los que juegan bien te gustan también, o solo los que pegan te gustan. Pero, no, no, me gusta la que juegan bien también, sí, sí, obvio, me gusta Depor, me gusta Enzo, Fernández, me gusta, bueno, Messi no lo nombro porque es otra cosa, ¿no? Pero sí, no, no, me gustan todos, pero sí entiendo que en un equipo de fútbol es como todo. O en el equipo de fútbol tenés que tener todo, o sea, cada uno con sus virtudes, pero si ponés todos los jugadores que gambetean y vas a empatar 5 a 5. Nunca te pusieron un videógrafo así, ¿no? ¿Cómo? Soy el jugador con más expulsiones. En el mundo. En el mundo no, en la historia del fútbol argentino es. Ah, en la historia del fútbol argentino. En la historia del fútbol argentino, sí. Es un montón. Hay que pedir el lugar porque entendimos que era en el mundo. Soy el número uno. Y eso que ha habido jugadores que, mami, te dicen que hablo igual, por en el mundo, no pasa nada. Pero eso porque jugaste muchos partidos. Claro, exacto. No, porque Trota, Ruso, Pratola, hay cada uno que... Bueno, Trota me dijo, obviamente Trota muchos años se ven, me dijo, no me estás dejando ningún título, me dice. Ni el de las patadas me está dejando. Porque creo que él tenía 21 y yo pasé a 24. ¿24 expulsiones? Sí, 24 expulsiones. ¿Cuántos años en primera? 23. Acá en Argentina, 21 años. 21 años y medio. Una más. Una más. Una expulsión cada 360 días. El equipo 8. Mira, porque hubo cuatro campeonatos que no te expulsaron. Y vos traigame datos que te llevan cinco veces. Empezamos a sumar. Las veces que estuve lesionado. Tanto. Para un equipo perjudicás. Todo el tiempo es... Una por año, es una por año, se la merece la gana. No, 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 no. Se la ganó por año o por equipo. Te cuento una. Campeonato con Miguel Russo. Primer partido, amarilla. Segundo partido, amarilla. Tercer partido, amarilla. Viste que en la época de cinco amarillas era una expulsión. Sí. Cinco amarillas. Cinco partidos, cinco amarillas. Expulsión. Y una fecha afuera, ¿no? Siguiente partido. Pero esa no cuenta en las expulsiones, ¿eh? No, no, esa no. Siguiente de yo. Siguiente de yo. Una fecha libre, obviamente. Bueno, tenía cinco amarillas. Vuelvo a jugar. Pum, amarilla. Vamos a la concentración de la próxima fecha. Me llamo Miguel. Miguel me dice ruso, ¿no? Me dice, por otro, vení a la oficina. Porque él tiene una oficina donde la charla. Voy. Sí, ¿qué pasa? Miguel le digo. Genio, Miguel. Él lo amo. No sé lo que es. Y me dice, ¿te pueden no sacar amarilla un partido? Y yo lo miro, me quedo, ¿viste? Me dice, porque vos sos un juego importante para nosotros. Pero si cada cinco partidos te voy a perder uno, le digo, yo te necesito siempre. Claro. Y le digo, Miguel, no me podés pedir eso. Yo no puedo ir a trabajar pensando que no querés que me saquen amarilla. Mi juego es al límite. Siempre jugué al límite. O sea, si vos te pones a analizar todas mis amarillas, rara vez alguna sea por protestar. Siempre fue por ir fuerte. Pero al límite no, porque están jugando amarilla. Al límite no fue. Vos lo ponés en el lugar de ir a trabar y dejé todo. Y la amarilla me hace una patada que ir a trabar y dejar todo. Sí, no importa, pero es lo que te digo. Al límite es que no te saquen la amarilla. Vos ya pasaste el límite. Pasó el límite, pero eso es amarilla. El límite es que te saquen una amarilla y que no te expulsen. Ese es el límite. Yo sabía que tenía una amarilla por partido. Mirá vos, fíjate la cabeza, lo que era. Yo sabía que... Y dice, bueno, es la primera, está bien. Bueno, pará, vos te reís, pero a los cinco minutos cuando jugamos contra el Santos, a los cinco minutos le metí un patadón a Neymar. Sí, te bancaste todo el partido. Y hay que ser así, o sea, porque si vos sos jugador... Pero ¿por qué no jugás como después de que te sacan la amarilla? ¿Cómo? Después de que te sacan la amarilla, a los cinco minutos, jugaste fuerte todo el partido. Sí. Pero tuviste cuidado que no te saquen otra. No fui a golpear, que distinto. La primera no... No fui a golpear. ¿Qué asesino? No, no asesino, pero es verdad. La psiqui es un killer. Hay jugadores que los tenés que hacer sentir. Anécdota con Ricardo Gareca, a mí me encanta. Mirá, fuimos a jugar a Colombia, estaba Copete, Johnny Copete, que después fue un compañero nuestro, jugando Copa contra Independiente de Colombia, ¿viste? Entonces, charla técnica y Gareca, en la charla me dice, bueno, por otro, mirá, por ahí, volante izquierdo, juega un pibe Copete, si lo dejas crecer, nos complica todo el partido. Y si le tenés que meter, metele. El famoso, cuando arranca el partido, una patadita para bajar. Me metí, claro, el negrito, perdón, con la fusión, no, no quería encarar más, no me quería encarar. Cuando se me acercaba, tocaba, iba a buscar, la tiraba larga, nunca me quiso seguir eludiendo, bueno, eso es lo que yo provocaba con una buena agresión, ¿no? Una patada. ¿Cómo se puede decir? Una buena patada, entonces vos lográs que el rival, este, mire, reojo, que vaya a recibir... Los jugadores jóvenes son clásicos. Relojea para atrás y decir, uy, viene este que me rompe todo, entonces, bueno. El de experiencia, un planchazo y después... Mica, ya estás con cara de... Yo ya las escuché, ya las estoy curtidas, ya está. ¿Cuántas rojas le sacaste vos a...? No, un montón, y hoy actualmente tiene una roja. ¿Tiene una roja o dos amarillas? Hoy ya vino con... No, no, roja, a mí... Pero podés contar la jugada que quiero saber si era de amarilla o roja. No, no, diferencias, diferencias. Antes me sacaba una amarilla, sí, pero ahora no. Llega un momento, después de tanto tiempo, ya es roja automática. Pero por ahí es, va a comer con los muchachos, no sé qué, una salida. Llego a las 12, llega a las 3, ponele. No, no soy mucho de salir de la noche a comer. ¿Tarjeta amarilla, tarjeta roja? Salgo poco. ¿Por qué puede ser? No, no, no sale, no sale. No sale. No, yo soy un poco obse con la limpieza, el orden, entonces, esas cosas a veces chocan un poco en la convivencia. Somos muchos, somos 6 personas más 3 perros, es multitud. Con el nene también chocamos mucho. Claro, tenemos diferentes maneras de ver su... Porque ella organiza todo, hace todo y vos te divertís con el nene. Y hago cagada, porque el nene tiene horario para comer, igual pará, es muy al límite. Tiene horario para todos, es un sargento. Tiene horario para todo. Yo quiero que ustedes opinen en esta parte. Sargento total. No, pero pará, tienen desventaja, dos hombres. No, no importa, no tiene nada que ver si sean hombres. Esperá, son padres seguramente. Claro, sí. Bueno, seguramente. Ella, el nene come a las 6 de la tarde. Temprano. Temprano. Sí. A las 6, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué a las 6, Mica? Porque a las... Hoy, 6 y media, lo podemos estirar un poquitito. Porque él se acuesta a las 8, está durmiendo. Y hasta el otro día, hasta las 6, estira de corrido. De corrido. Ah, bueno, menos mal. No, se dio vuelta con los puñales. Bueno, pero pará, quiero saber a ver si todos están con ella. El horario es a las 6. Sí. Bueno, un día, no sé qué, el nene, no sé qué, pa, 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 no sé qué. Y bueno, digo, son 6 menos 10, ya fue. ¿Ves? ¿Le doy la comida a 6 menos 10? No. ¿No sabés el escándalo que se armó por 10 minutos? Si yo voy a organizar los horarios del nene, vos me los vas a desorganizar. Entonces, organizá vos los horarios del nene y yo sigo tú. 10 minutos. Estamos hablando de 10 minutos. No es porque portemos penas, pero en esta lo bancamos. A las 4 y una final, por un título. Arranca a las 9. No, caía a 9 y 10. No, no, ahí no. Sí, eso es otra cosa, no, es otra cosa. No, pero sí caía a 9 menos 10. Pero hoy teníamos la entrevista a las 14. A las 14 estamos acá, es lo mismo. Llegó primero Fabio. No, llegué primero yo a la puerta. No es lo mismo. Llegó primero yo a la puerta. Al estudio yo primero Fabio. Este fue a comprar comida, boludea, y después cayó. Pero por 10 minutos. 10 minutos, viste, o sea, tampoco. No, fue una catástrofe. Fue una catástrofe. Es un estrés también. Yo te quiero ver a tu casa a vos. Son muy diferentes. A las 8 menos cuarto, te pones un cafecito. El nene tiene que dormir. 8 menos cuarto. Pará, no podés esperar 10 minutos. 8 menos 10, menos 5, lo voy a acostar. No puede, pero acostalo vos. Aparte, 8, no, que yo, yo hago otras cosas. Ah, lo acuesta. Él tiene que bañarlo. ¿Qué tareas tiene Fabián? Bañarlo todos los días. Acostarlo se va rotando. ¿Todos los días? Sí, bañarlo todos los días. Tiene que estar limpio. Porque, bueno, ella hace otras cosas todos los días también, ¿no? Es como que se diga la tarea. Tienen ayuda, pará, tienen ayuda. No tenemos ayuda. Nadie. No, no. Nada, ni un minuto. ¿Los perritos quién se encarga? Porque ahí hay un tema. No, 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 pará. A veces, sí, es verdad. Cuando están las nenas, ¿sabés alguna ayuda? Ah, la ayuda de las nenas. Ayuda de las nenas. No, pero una empleada. Una empleada. No, no, no. Una empleada. Cocina y lo que es... Cocinás vos, todos vos. No, los dos, los dos. Cocinamos, nos dividimos, sí, los dos. Hacemos todos los dos. El que lava, cocina. Sí, sí, durante el día, laburo, sí, sí. Pero bueno, hay tareas más específicas. Por ejemplo, bañarlo, se encarga. Yo me encargo de la vianda del nene, de qué va a comer. Yo organizo más esa estructura. De la ropa, del colegio, del jardín. De la ropa, le lavo la ropa, le saco todas las manchas, como viene el nene del jardín todo manchado, que no sepa que me hacen comprar un uniforme, si me lo vienen todo manchado. Yo me encargo de toda esa estructura. Él lo tiene que bañar y en la mayoría dormir. Si está alguna de las nenas, por supuesto, lo duerme, para que también el nene esté con la rutina de todos. No pienso contradecirla. Le voy a decir todo lo que sí, porque me faja. No, de hecho, la manera del nene está acostumbrado. Me parece que son muy parecidos. Vos competiste, combate, masterchef, bailando. Bailando también. ¿Y también así, como al límite del reglamento? ¿Quién es la opinión de Fabián? Perdón. Sí, ella fue al límite. Sí, fue al límite. Justamente ayer contábamos una anécdota. En combate, que se me desagarró una piña directamente. Con Flor Vini, no sé quién era tu... ¿Flor Vini era la pica? Era así. Mirá, en ese sentido me siento identificada, porque la habilidosa era Flor. Deportivamente habilidosa era Flor. Y vos eras una guerrera. Y yo, como no llegaba a esa habilidad, tenía que empezar a meter un poquito de cuerpo. Entonces, bueno, en ese sentido creo que también tuve un montón de expulsiones en el programa y un montón de tarjetas. Son dos cosas. Es la persona más expulsada en la historia del combate. Exacto. Pero bueno, nada. Me fue bien así. O sea, cuando vos no tenés mucha habilidad, tenés que buscar otro recurso. Ayer estábamos hablando justamente cuando ella estuvo en Masterchef, que tenían que elegirle los condimentos a otro participante. Campeona. Sí. Campeona de Masterchef. Ahí te das cuenta que es mala leche. A Peque Pareto le eligió pollo y después el condimento le eligió dulce de leche. No, tenía que hacer... No, pero eligió... A una ídola nacional. No sé cuántas cosas no le ponés. Peque no le podía poner nada de pollo. Peque me tenía que elegir a mí un menú. Pollo con dulce de leche. Tenías que elegir un solo menú en todos los ingredientes que vos tenías la posibilidad de elegir y ese menú tenía que ser un solo plato, ¿entendés? No podías hacer 20 platos. Entonces, a mí la Peque me hizo un pollo alberdo con papas. Me dio todos los ingredientes. O sea, yo solo tenía que cocinar. Ni siquiera me tenía que quemar la cabeza. Entonces, yo le puse un pedazo de carne. Le puse dulce de leche. Era imposible. Claramente perdió. O sea, porque era obvio. Le dije, Peque, no me lo regales. Bueno, cuestión. Lo siento, Peque. La amo. La amo. Nos juntamos cada tanto. La amo porque es buena. Es un ejemplo. Pero bueno, es muy buena compitiendo y a mí no me gusta ganar. Es muy leal. No la contradigas porque te le das un roscazo. Me gusta porque son una pareja muy competitiva. Demasiado. Fuiste guardavidas de... Estabas en la playa. Sí, he estado. ¿Rescataste gente? Rescaté 15, 15 personas. La de Perú. Y una vez que lo trajiste a tierra firme, ¿lo fajaste? Viste que también es un hábito. Sí, sí. En alguna época de... La pregunta que... Es mito, ¿verdad? Yo he visto. Dale, boludo. Yo he visto que a alguno le den unas cachetadas. No, me pasó en una situación que estaba trabajando que había un chico que estaba en la escollera tirando piedras, ¿viste? A los que iban metiéndose en el mar. No. Entonces, ya ahí tenés una persona complicada que tenés que tener un poquito de cuidado. Y sos mujer también, entonces es un poco delicado. Entonces, bueno, nada. Silbato no hizo, listo. ¿Qué pasa? El pibe se cae. A la de la escollera nos tuvimos que meter. Me meto primera. Viene el otro guardavía atrás. Me pasa, va en punta, qué sé yo. Y cuando llegamos, el pibe decía, no, no, me agarres. No, no. Trago un poquito de agua, llegó y en la orilla dijo, no, soltame. No, no, hasta la arena no te soltamos. Que te vea todo el mundo lo que hiciste. Entonces bajó, recaliente. Muy bien, ¿eh? Esa fue la única situación heavy. Y la respiración boca o te la va a hacer él. No, porque son vivos. O sea, nos estás poniendo en riesgo a todos. Estamos salvando. Quemen, nos bancan un chico. O bajamos el 21, ¿qué hacemos? Vamos a cobrar. Hoy corremos. Nos hacemos grandes en las difíciles. Sí, es verdad. Venimos mal, venimos heridos, venimos perdiendo. Tienen ventaja. Pero ¿sabés lo que son para una competencia estos dos? O sea, nos van a matar. Venimos de una derrota. Venimos de una derrota. Para mí que contestar una bien, una mal, porque si no... Venimos consangiao. Por otro te tiene una patada. No, no. Mica te caga pedo. Mientras no sea un juego de fricción, están salvados. Sí, tal cual. El tema cuando hay algo, alguna pelatita de por medio, cuando hay algo de por medio... Nos hemos peleado muy mal jugando. ¿Compitieron algo juntos? Sí, todo y terminó todo muy mal. No, no, pero qué... Normalmente, normalmente en una competencia entre los dos... ¿Pero qué? ¿Juegan al truco o a qué? A todo, se te ocurre. No, y terminó mal todo lo que hemos jugado. Porque ya no se van a perder y el victorio eso siempre soy yo. No, no, no. Yo soy un ganador nato. En serio, yo juego a lo que juegue. Él es tramposo. Es la verdad. Yo debo tener un don. En serio. ¿Y un título mundial? Sí, al tramposo. Debo tener un don, porque yo me las... Siete. Siete campeonatos. Yo me las rebusco siempre para ser triunfadora en cualquier cosa que juego. Trampa, trampa. ¿Vos sabés qué me sale? Como que me propongo ser ganador y soy ganador. Pará, ¿tus títulos? ¿Cinco combates? ¿Un Masterchef? Sí, creo que gané seis veces combate. Masterchef. Ya estás con siete, ya te empató. El bailando semifinal o creo cuarto. Semifinales no cuentan. Nadie se acuerda del segundo. Nadie se acuerda del segundo. Vale, no, no. Bueno, igual qué importa, tengo más. Yo tengo una Copa del Mundo, ellas son todos nacionales. Yo tengo la Copa Masterchef, plata, plata pura, olvidate. Es impresionante. Bueno, vamos a jugarle, vamos a jugarle. Yo estoy para jugar. En este clima vamos a competir tras la tabla. Muy bien. ¿Se la bancan? Sí, obvio, cómo no. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbana Play.